Fue interceptado por dos ciudadanos que se trasladaban en una motocicleta. Ellos lo apuntan con una pistola que aparentemente sería arma de fuego. Entonces el servidor policial al ver esa amenaza inminente reacciona utilizando su arma de dotación y abate a uno de los ciudadanos que intentaron asaltarlo. Asimismo otro que quedó herido, el mismo que fue evacuado hacia el hospital Verde y Ceballos en donde está recibiendo la atención de vida. El caso fue hecho, se lo llevó a conocimiento el señor fiscal de allá de Rocafuerte. Está el jefe del distrito tomando el procedimiento debido y se procederá de acuerdo a la ley. ¿Ese fue? ¿Dónde ocurrió? En la vía de Rocafuerte hacia acá, hacia Puerto Rico. ¿En el sector Los Amarillos? Sí. Asimismo a eso de las 7 de la mañana en Manta, en el barrio Cuba, tuvimos también una alerta. Un patrullero que estaba realizando una acción preventiva de patrullaje y vigilancia es alertado por un ciudadano que le habían robado su motocicleta. Los servidores policiales ubican a la persona que se había sustraído esta motocicleta y reciben disparos por parte de este ciudadano. Por lo tanto, los policías reaccionan ante esa agresión inminente en contra de su integridad física y disparan en contra del ciudadano y de este ciudadano tengo el reporte que en la actualidad ya habría fallecido allá en Manta.